¿Están listos para asumir un nuevo papel en las finanzas internacionales? El martes, representantes de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica lanzaron oficialmente el nuevo Banco de Desarrollo. Otra apuesta de Beijing, que busca ser una alternativa al Banco Mundial. El presidente de la institución, no obstante, subraya que se impulsará la cooperación. Vamos a cooperar y colaborar con todos los países emergentes. Nuestro objetivo no es desafiar el sistema existente, sino mejorarlo y complementarlo a nuestra manera. El banco con sede en Shanghái otorgará sus primeros créditos en abril de 2016. Financiará la construcción de infraestructura en los BRICS, además de programas de desarrollo. China contribuirá con 41 mil millones de dólares a un fondo de 100 mil millones de dólares para reaccionar a posibles emergencias financieras.